Nos encontramos en Leudishow, que es la feria de Roma de material de buceo y los amigos de larrompiente.com han venido a visitarnos a nuestro stand. Nuestro stand es de la marca Tengodiver, que somos fabricantes de trajes de buceo en general y de pesca submarina en particular. Tenemos una colección que incluye trajes miméticos con el interior en neopreno o con metalite o con micropoloso negro. Lo tenemos también en tipo chicle, que este solo se hace en neopreno negro y en micropoloso negro. Luego tenemos el chicle combinado con camuflaje, que también es solo en micropoloso negro interior. Están fabricados con un neopreno novísimo de la casa NANFLEX, super elástico, y con una duración bastante aceptable, sobre todo en lo referente a los chicles, que tienen tendencia a quemarse con el sol. Nuestros trajes chicle tienen todo lo que es el encolado completamente garantizado, o sea, si se desencolan, nosotros garantizamos o han encolado la sustitución, lo que no se garantiza en los chicles es la rotura. Bien, pues oye, Josep, muchas gracias por habernos comentado esto. La verdad que encontrarnos también con alguien que ha hablado español también es una ventaja. Por eso han insistido en que...